¡Woooh! ¡La Rock Club de Trance! ¡Yeah! Traemos unas rolitas igual, rocanroleras no tan clásicas, pero seguro se las saben. Entonces, ponen con nosotros, porque de repente se me van las letras y se me van los cuatro ojos. Vamos a empezar con una Red Hot. ¿Ok? ¡Yo vine a escuchar a la banda de Cammy! ¡No te puedo crecer! ¡Ja, ja, ja! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!